Bienvenidos en el curso en Termux. Bienvenidos a Termux by. En esta oportunidad vamos a aprender cómo instalar a OpenSSL. Es un proyecto desarrollado de forma libre que nos permite administrar un paquete de herramientas relacionadas con la criptografía. Suministra funciones criptográficas a paquetes OpenSSH y navegadores. Podemos crear certificados, conexiones seguras. Vamos a mirar en teoría para qué nos funciona y vamos a ponerlo en práctica en Termux o en Linux. Vamos a instalarlo. Vale, damos acá apt install-y open SSL. La palabra open pues viene de abierto, ¿no? SSL, conexión. Damos en enter, ok, se instaló correctamente y vamos a instalar sus herramientas. Damos acá, de arriba, menos tool y damos en enter. Vale, ya lo tenemos instalado. Lo podemos ejecutar, ¿no? Con open SSL y damos en enter. Aquí tenemos pues que nos trae los formatos de descifrado, los formatos y los comandos que podemos utilizar, ¿no? Nosotros utilizamos a gel, ¿no? Para mirar siempre, ¿no? Menos gel. Vale, pues en sí esto le ayuda, ¿no? Pero debería tener, a ver, un poco más arriba miramos open SSL, ok, start command. In el menos. Menos version. Vamos a mirar la versión en la que estamos trabajando, ¿no? Aquí nos salen los comandos, ¿no? Vale, estamos trabajando en la versión 3.1, ¿no? Punto 0 del 14 de marzo de este año, 2023, ¿vale? Funcionando perfectamente. Vamos a mirar en los próximos videos que voy a realizar acá en el canal de Termux by, pues, su uso, ¿vale? Espero que sigan este curso de Open SSL y se suscriban a Termux by. Estamos en Telegram como arroba curso Termux by 2. Hasta pronto.